Sin Dios viví Y era mi ser cual nave naufragada Sombras doquier, un desasosiego en mi vida reinaba Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba Envocado en el mundo vagaba, quiso nacer nueva criatura en mí Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba Envocado en el mundo vagaba, quiso nacer nueva criatura en mí Peris, peris Hoy soy feliz Con Cristo el Capitán Feliz yo voy Y voy Señor Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida Que sanar puedes toda almerida Por el pecado Que es vivir sin Dios Y voy Señor Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida Que sanar puedes toda almerida Por el pecado Por el pecado Que es vivir sin Dios Por el pecado Por el pecado Por el pecado Por el pecado Con pasone